Descubrir ideas innovadoras es complicado y aunque Walls Adrift utiliza muchos elementos clásicos de recolección, crafting y exploración, también ofrece un MMO de mundo abierto con conceptos interesantes. El videojuego está siendo creado por Bossa Studios y tras varios años en versión alfa, ahora llega en acceso anticipado para Steam en un estado muy primario de su desarrollo. Esto ha ocasionado que encontremos mecánicas que no funcionan bien, una progresión bastante confusa, una interfaz poco clara y un rendimiento gráfico lejos de lo esperado, por lo que, aunque el título cuenta con aspectos llamativos, a día de hoy está muy lejos de lo esperado. Walls Adrift es un multijugador online PvP de mundo abierto ambientado en unas cautivadoras islas voladoras. Aquí nuestros objetivos son muy claros, inspeccionar los distintos territorios, recolectar materiales, construir todo tipo de objetos para garantizar nuestra supervivencia y viajar con nuestra nave a lugares inexplorados. En todo momento nos cruzaremos con otros jugadores online, por lo que cada usuario puede ser una amenaza o un aliado. Para hacernos más fuertes, podremos crear o unirnos a clanes, consiguiendo con ello mayor colaboración. Uno de los apartados más peculiares del título es su sistema de desplazamiento, ya que contamos con un gancho que nos permite anclarnos a todo tipo de superficies. Gracias a esta divertida y útil mecánica, podemos explorar multitud de emplazamientos, teniendo que ser muy hábiles para usarlo correctamente y no morir en el intento. Además, también es posible escalar cualquier superficie, una mecánica que combinada con el gancho nos permite llegar a cualquier lugar. Sin embargo, el gancho también presenta ciertos problemas. El primero es que cuenta con una simulación de físicas muy básica, lo que provoca situaciones inverosímiles y fallos graves en la interacción con los entornos. A esto le debemos unir que el sistema de daños del personaje es muy aleatorio, provocando con ello muertes inexplicables. No cabe duda de que el gancho de desplazamiento puede ser muy útil y divertido, pero para ello necesita un urgente refinamiento jugable. La mecánica de recolección de materiales es muy sencilla, usando para ello una pistola especial que podemos equipar rápidamente desde el menú de selección. En estas islas encontramos distintos tipos de maderas, piedras y combustibles, los cuales podemos almacenar en nuestro inventario. El principal problema es que la herramienta de recolección es imprecisa, lo que a veces provoca retrasos y dificultades en la constante tarea de recolección. Además, hay una evidente falta de tutoriales y ayudas, lo que perjudica sustancialmente a la progresión e interacción con las distintas mecánicas. Otro punto negativo es la mala organización y diseño de los menús, encontrando un amasijo de números y pestañas que hace muy complicado llevar a cabo cualquier tarea. Por último, el título llega completamente en inglés y utiliza terminología bastante específica, lo que puede dificultar ciertas tareas a algunos jugadores. Gracias a la mecánica de crafting, podemos utilizar los materiales que vayamos recolectando para crear objetos como linternas, antorchas, granadas, armas de fuego o munición. La variedad de armas es muy escasa, aunque el principal problema es que el sistema de apuntado es muy poco preciso. Estas armas sirven para acabar con los jugadores hostiles y para hacer frente a una fauna, que aunque es muy poco variada y con una IA muy limitada, puede ponernos en graves problemas. En el menú de creación también vamos a poder diseñar nuestra nave, uno de los puntos más innovadores y llamativos del videojuego. Para ello no solo tendremos que recolectar los materiales adecuados, sino también construir distintas estaciones de fabricación. Aquí diseñaremos y equiparemos la nave con distintas piezas, teniendo también que dotarla de armamento. Estas armas serán imprescindibles para garantizar nuestra seguridad, ya que en nuestros constantes desplazamientos participaremos en numerosos combates aéreos contra otros jugadores. Para mejorar nuestra nave, necesitaremos desbloquear nuevos apartados del árbol de desarrollo, requiriendo para ello de puntos de aprendizaje. Estos puntos se irán obteniendo a medida que utilicemos el gancho de observación para estudiar animales, plantas, artefactos y ruinas antiguas, necesitando para ello de cierta paciencia y dedicación. Esta tarea de exploración acaba haciéndose tremendamente repetitiva, convirtiendo en una pérdida de tiempo una mecánica que hubiese sido muy interesante para descubrir las peculiaridades de este mundo. World's Adrift nos ofrece un entorno repleto de islas voladoras en las que encontramos restos de antiguas civilizaciones. A nivel artístico, el acabado es cartoon y recuerda ligeramente a Rhyme, utilizando también una bonita paleta de colores pastel. El diseño de los personajes es bueno y las estructuras antiguas son creíbles, notando de cierto carisma a este mundo. El principal problema es que el apartado artístico queda eclipsado por un mejorable diseño de las islas. Los emplazamientos están muy vacíos, encontrando siempre las mismas construcciones y contando con una escasa presencia de flora y fauna, un último apartado especialmente mal diseñado y en el que apenas contamos con tres tipos de criaturas. Otro de los grandes problemas es el mal rendimiento gráfico del videojuego, incluso en ordenadores de gama alta. Después de varias horas hemos apreciado constantes caídas en la tasa de fotogramas por segundo, problemas con la carga de texturas y fallos en la iluminación. En este sentido, el título incluye ciclos día-noche y algunos eventos meteorológicos, aunque estos últimos también presentan errores importantes en su ejecución. Sabedores de lo complicado que es diseñar un enorme mundo abierto con centenares de islas y dotarlo de vida, Vosa Studios ha implementado la herramienta Island Creator, la cual se puede descargar gratuitamente desde Steam. Gracias a este editor, que está directamente conectado con Steam Workshop para que podamos compartir y descargar creaciones, podremos dar forma a nuestra propia isla voladora. Con una enorme variedad de opciones y herramientas dejaremos volar nuestra imaginación, encontrando ya en Steam fantásticos diseños de la comunidad. Todas las islas compartidas serán analizadas por el estudio para decidir si finalmente aparecen en el videojuego. La propuesta de World's Adrift cuenta con elementos innovadores y una emocionante narrativa emergente surgida del PvP. Sin embargo, también encontramos un videojuego en una fase muy temprana de su desarrollo, o eso queremos pensar, lo que repercute muy negativamente en la experiencia, con mecánicas muy importantes que presentan graves deficiencias. Además, la interfaz gráfica es muy caótica y la ausencia de tutoriales hacen que el comienzo sea descontrolado. En definitiva, aunque el título tiene potencial para ser interesante para los amantes del género, todavía tiene mucho que mejorar para poder alcanzar esta meta.